Gracias por la introducción. Perdonadme, en primer lugar, que os hable en castellano. No puedo hablar en portugués. Además, me han pedido que también que intente hablar en castellano. Por lo tanto, si lo voy a hacer, voy a hablar despacio. Si en alguna cosa no se me entiende, no tengáis ningún problema en levantar la mano, preguntarme al final o con total libertad. Bueno, decir que para mí es un placer estar aquí por tercera vez. Espero volver más veces si me invitan. Gracias al profesor Edenir, al profesor Joaquín, a la Universidad Federal de San Carlos. Para mí estar aquí es un verdadero placer porque me siento muy cómodo, como si estuviera en casa. Yo he intentado, en este seminario que se me ha invitado a hacer, no esperaba que vinierais tantas personas, pero me alegro. Por eso le he pedido que hiciera unas fotografías. ¿Me entendéis? He pedido que hiciera unas fotografías porque aquí hay más que en una clase de alumnos míos en España. Y entonces quiero tener un recuerdo. Lo que quería era, cinco minutos solamente, presentaros la Universidad de Alicante para que si alguno de los estudiantes está interesado en hacer un máster o hacer una continuación de doctorado en España, en Alicante, pues que sepa las posibilidades que tiene en nuestra universidad. Entonces esa es un poco la finalidad de estos cinco minutos primeros. Después de la declaración de Bolonia, la universidad ha cambiado. Ahora es así tu universidad en Europa. Alicante Alicante es una de las provincias de España más desarrollada e innovadora. Une a un paisaje magnífico una climatología excepcional. La Universidad de Alicante responde al dinamismo de la región en que se asienta y está considerada como una de las mejores del país. Aquí se exige ser solidario, comprometido e innovador. Paz para el estudio, actividades culturales, deportes y amistad. La Universidad de Alicante se extiende en la provincia. Es tu referente formativo. Tu ciudad es nuestro campus. Queremos oírte y que nos escuches. Has entrado en una universidad rigurosa y amable. Donde se gestiona con eficacia para que todo funcione. Donde se investiga con rigor y calidad. Si te decides por la Universidad de Alicante, eliges calidad. Calidad en las titulaciones. En atención y respuesta. En la inserción laboral. En la escucha activa. Pero vamos a exigir tu esfuerzo. Nuestro lema es Aprendiendo a aprender. Aquí no encontrarás clases distantes. Sino impulso para que aprendas por ti mismo. Además, queremos sacarte de casa y que recorras el mundo. Porque en la Universidad de Alicante te preparamos para trabajar en cualquier ciudad de cualquier país. Por eso impulsamos el estudio de otras lenguas y abrimos nuestras puertas a los estudiantes del planeta. Acabas de entrar en una nueva universidad. La Universidad de Alicante. Tu campus en Europa. Bueno, esta es una visión rápida de lo que es nuestra universidad. Aquí tenéis la página web. Yo, si tenéis interés en ir al otro lado del Atlántico. Y aquí tenéis lo que yo quería mostraros. Que es, por si tenéis interés, en másteres. Programas de doctorado. Que pueden ser de interés para vosotros. Aquí están. Hay ciencia de materiales. Hay electroquímica. Hay muchas áreas de química que yo creo que podrían ser interesantes. Si tenéis interés, lo visitáis. Bueno, pues he hecho esta introducción. Vamos a pasar a la parte científica. Lo que yo tenía preparado para contaros. Nos pusimos 50 minutos. Y si hay muchas transparencias, pues saltaré algunas. Es la utilización de... Yo no sé si el grado de familiarización que tenéis con la miniaturización de la instrumentación analítica. Y ese es el objetivo de nuestro grupo. Tenemos mucha experiencia en sistemas de microstracción. Le estaba comentando al profesor Nobrega. Que voy a hacer algunas... Voy a presentar algunas transparencias. Que son, digamos, básicas para los sistemas de microstracción líquido-líquido. Pero que quizá los que no estéis familiarizados, pues os vendría bien conocer. Que es lo que hacemos los químicos analíticos. Cuando nos ponemos a hacer las cosas pequeñas. Y dentro de eso, la pequeña aportación que hemos hecho a nuestro grupo. En colaboración con otros grupos dentro del mundo del electroanálisis. Y del LIPS. En concreto aquí con el profesor Nobrega y el profesor Edenir. Que hemos hecho cosas que luego veréis algunas de ellas. Entonces lo que hemos hecho es aportar nuevos detectores. Que hasta el momento no habían sido utilizados en el campo de la miniaturización del análisis químico. Bien, lo primero para contextualizar lo que vamos a ver es comprender qué es lo que hacemos los químicos analíticos. Una pregunta solamente. ¿Cuántos analíticos estáis en la sala? De especialidad química analítica. Muy pocos. Entonces, bueno, el resto no sois analíticos. Pues digamos que lo importante es que sepáis los que no sois analíticos. ¿Qué hacemos los químicos analíticos? Entonces, lo que hacemos los químicos, la metodología que aplicamos todos los químicos analíticos en todas partes del mundo, es lo que se denomina proceso analítico total. Y es todos los pasos que hay desde que a nosotros nos plantean un problema hasta que damos una solución a ese problema. Que no es coger una muestra y dar unos números, unos resultados. Ese es el proceso analítico total. Y hay una serie de etapas que están descritas en todos los capítulos uno de los libros clásicos de análisis químico. Pero que no tenemos tiempo de verlo aquí. Pero algo veremos. Esquemáticamente, lo tenemos aquí. Lo primero que tenemos es un problema que se nos plantea cuando llega un cliente al laboratorio. y entra en esta máquina, que llamamos proceso analítico total o TAP, y nosotros proporcionamos información. Le decimos qué problema tiene, qué concentraciones tiene y también qué solución tiene que aplicar para resolver ese problema. Como una parte de esa metodología general del análisis químico, está lo que se termina proceso de medida química. Que es lo que clásicamente mucha gente considera que es lo que hacemos los químicos analíticos. Que es solamente coger muestras y dar resultados. Lo que hacemos es mucho más rico que eso. Y justamente el proceso de medida química es eso. Cogemos una muestra, la metemos en el laboratorio, hacemos todo lo que tengamos que hacer y damos unos resultados. Eso esquemáticamente lo tenéis aquí. Tenemos la muestra. Ahora, aquí tenemos el proceso de medida química y los resultados. Pero, ¿qué hay dentro del proceso de medida química? Hay tres partes fundamentales, que son las operaciones previas, que es todo lo que tenemos que hacer nosotros para adaptar, preparar la muestra y enfrentarla a la técnica o método de análisis. Luego, hacer la medida. Y eso, además, tenemos que coger esas señales, transducirlas, manejarlas y sacar resultados. O sea, que estas tres etapas son las que forman el núcleo del proceso analítico, del proceso de medida química. Nosotros hemos trabajado intensamente, en los últimos años, en las operaciones previas. En concreto, en lo que se denomina preparación de la muestra. Preparar la muestra para análisis químico. Y el objeto de este seminario, esta charla, es centrarnos en los sistemas de medida química. Es lo que queremos hacer. Y lo que nos interesa a nuestro grupo es esto, hacerlo pequeño. Lo más pequeño posible para poder hacer medidas en tiempo real, in situ. En lugar de llevar muestras al laboratorio, el laboratorio a la muestra. Esa es la idea de lo que vamos a ver. Preparación de la muestra. ¿Qué es preparación de la muestra, para los que no estáis familiarizados? Pues es convertir una matriz, de la forma que sea, como nos la encontramos, en una forma que sea capaz de ser enfrentada al instrumento de medida, a la técnica de medida para hacer su análisis. Dentro de la preparación de la muestra hay muchos conceptos. Lo que tenemos que hacer muchas veces es modificar la forma física. Puede ser que tengamos una muestra líquida, pero que nuestro sistema de medida necesite que esté en forma sólida. O al revés, que tengamos una muestra sólida, una piedra, y que tengamos que disolverla para presentarla en forma líquida. Entonces eso es modificar la forma física. También solemos hacer separaciones, para lo cual hay muchos métodos, como están los sistemas de extracción, los sistemas de lixiviación, los sistemas de preconcentración. Y también podemos hacer otras etapas como son concentrar, diluir, derivatizar. O sea que hay toda una cantidad enorme de sistemas de preparación de la muestra para prepararla, como dice la palabra, para su análisis. Haciendo un barrido en un buscador, el Seafinder, hace unos años, e introduciendo una serie de palabras clave, como podéis ver aquí, como son de preparación de la muestra, como es lixiviación, combustión, extracción, pesado, agitación, bueno, toda una serie de palabras. Y haciendo una ordenación por la frecuencia de número de artículos publicados con esas palabras clave, vemos que los tres más importantes que están aquí, los vamos a ver marcados, no sé si lo veis al fondo, pero son las tres más utilizadas en los laboratorios analíticos hasta ese año, era la extracción en fase sólida, la extracción líquido-líquido, y en medio se encontraba la microextracción o la miniaturización. O sea que son las tres palabras clave que hoy en día más se están trabajando dentro de los laboratorios analíticos para avanzar en la preparación de la muestra. Vamos a centrarnos ahora en la extracción líquido-líquido, y dentro de ello la microextracción. Vamos a bajar, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, lo ha hecho alguna vez una extracción líquido-líquido, convencional, pero nosotros vamos a hacerlo pequeño, pequeña. ¿Cuáles son los inconvenientes que puede tener un sistema estándar convencional de extracción líquido-líquido? Esto no va. Se nos hacen emulsiones, cuando hemos agitado, se nos hacen espumas, gastamos muchos volúmenes, a veces cientos de mililitros de disolventes, que son tóxicos, inflamables, caros, requiere una manipulación larga, se producen pérdidas, siempre que estamos haciendo una preparación de la muestra se producen pérdidas y contaminaciones, son procesos largos, lentos. Bueno, es una serie de problemas que yo creo que alguno que haya estado en un laboratorio y se haya aproximado a las extracciones líquido-líquido, convencionales, los conoce. Gracias por ver el video.